El director general de Petronor, Víctor Pérez de Gezuraga, el director de Deya, Vingen Supiría y el alcalde de Musquis, Borja Liaño, han presentado Musquis, Instantes de un Pueblo, un libro de fotografías antiguas del municipio minero. El acto de presentación ha tenido lugar en la sala M de la Casa de Cultura de la localidad. Vingen Supiría ha definido la publicación como un viaje a través de una colección de fotografías que nos dan la oportunidad de recordar. Es una especie de viaje, un recorrido a través de una colección de fotografías que nos da la oportunidad de recordar a personas, de recordar lugares, de recordar acontecimientos que han sucedido aquí. Y nos da también la oportunidad de recordar y de conocer costumbres que se han dado en Musquis, algunas solo en Musquis, otras también en otros sitios, y que de alguna manera han contribuido a forjar la personalidad de este municipio y de los hombres y mujeres que en él viven. La publicación de este libro es una prueba, o por lo menos nosotros queremos que sea una prueba del interés que Deya tiene por Musquis. Víctor Pérez de Gezuraga ha comentado que el libro es un reconocimiento a un municipio que vela por el bienestar de sus vecinos en esta época de crisis. El reconocimiento a un municipio, no digo a un alcalde, hay muchos alcaldes, no digo a un ayuntamiento, digo a un municipio porque apoya a todos estos vecinos que lo conforman y vela, estoy convencido porque lo sé, por su bienestar en esta grave crisis que nos azota y nos está azotando a todos, a nivel doméstico, a nivel empresarial. Musquis, yo creo que tiene historia, tiene un pasado, y eso es el alma de un municipio. Petronor es a Musquis, lo que Musquis es a Petronor. Borja Liaño, por su parte, ha dado las gracias a Petronor y a Deya por la realización de este libro. Quiero agradecer a Petronor la implicación que ha tenido la edición de este libro, ha sido fundamental, la aportación que han hecho para la misma y a Deya, la edición de la misma. El libro se podrá adquirir gratuitamente en los kioscos a partir del próximo 8 de enero. Para conseguirlo, solamente hay que recortar durante 20 días la fecha que aparece en la parte superior del periódico Deya y pegarlas en una cartulina que se dará en los kioscos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!